Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video de League of Legends Aquí nos encontramos con la nueva tanda de skins que han entrado al servidor del PBE Y con motivo de la navidad Aquí tenemos la skin de Sejuani Ginete de poros La verdad es que es una skin bastante potente A mi me sorprendió muchísimo y la verdad es que tiene muy muy buena pinta Está muy guay La verdad es que vemos aquí como ha cambiado su montura habitual por un poro gigante La verdad es que está tremendísima la skin Costará 975 Riot Points Con lo cual es una skin bastante baratita con lo que viene siendo habitual Y la verdad es que en calidad yo la veo bastante bien Vamos a empezar con las habilidades La verdad es que tampoco vemos mucho cambio y tal en las habilidades Sí que vemos luego cambios en el recall, en el vuelta a base Ahí sí que se nota tanto Y sobre todo visual Ya sabéis que yo soy amante de los cambios visuales más que de habilidades Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo Y la verdad es que la skin está muy tremenda Vemos ahí el megaponete gigante Que está muy bien Los poros hay que decir que Bueno aquí tenemos la ulti Junto con toda la habilidad de antes Y lo vemos como vamos a matar al Kogmau Estaba comentando que esta navidad Los poros van a ganar todo el protagonismo Ya también mostraré al final del vídeo Pondré todos los iconos de De los poros Que la verdad es que están bastante chulos Así que para los fans de los poros Que se rasquen un poquito el bolsillo Porque van a tener que comprar Bastante Rios Point Ya que Ya que son Como ya digo la parte temática De esta navidad En League of Legends Aquí vamos a ver como Como muere ese Juani Ginete de poros Ahí la tenemos Como apalmado Pobre ese Juani Pobre Porete Y aquí vamos a tener el recall En vuelta base Que la verdad es que está bastante bien Y aquí tenemos la skin de Malfard Malfardia de nieve La verdad es que también está muy bien También costará 975 Rios Point A que también entra en En el pack de skin de navidad Aquí lo tenemos Vamos a dejarlo con las animaciones Aquí tenemos su W Que la hemos sacado para ver El Porete que invoca del vacío No sacamos ya el bichejo Sino un Porete del vacío Que la verdad es que Es bastante gracioso Aquí tenemos También quería comentar Que Orianna también está en Ha sacado Ha recibido una skin de navidad Pero todavía no está disponible En el servidor del PB En cuanto esté disponible La subiremos al canal Ahí hemos empezado con su Q La verdad es que ha recibido Algún que otro cambio visual En las habilidades Ahí tenemos la E Que también está bastante bien Se nota más quizá Que hace Juani En el toque En las habilidades Y vamos a pasar con Con su ulti Que como siempre Aquí tenemos el Sparring Kogmao La verdad es que La ulti está bastante bien Como ya decíamos Mucho cambio visual En las habilidades Ahí nos persigue Kogbao No No nos matará Aquí tenemos La muerte de Malzardia de nieve Y su Rickor Que también está bastante bien Pasamos con la skin De Luna Sangrienta 3 La verdad es que Me ha sorprendido bastante Porque es Clavado en la cara A la skin de Kalista Sabemos que También Kalista Tiene la skin De Luna Sangrienta Pero es súper parecido La verdad es que Me ha gustado Muchísimo la skin Aún no ha recibido El cambio de las animaciones No sé si lo recibirá Yo creo que no De todas formas Tendremos que esperar A ver que sucede La verdad es que La skin Ya le hacía falta A Thresh Una skin Que fuese algo diferente A lo que ya tenía Porque Ya sabéis Lo que yo opino Creo que Todas las skins Que tenía Thresh Eran muy similares Al Thresh principal Aquí vamos a ver La Q El ganchaco En rojo La verdad es que Está bastante bien Aquí tenemos la W La linterna Que también queda muy guapo Sobre todo el efecto Del escudo Ahí da como un rollo Muy tenebroso Con sangriento Como su nombre Indica Ahí recogemos Las almas Y aquí tenemos La E Que está bastante bien Y la ulti La ulti Me ha gustado muchísimo El efecto que tiene Un efecto como En sangre en las paredes La verdad es que Está bastante bien A mi me ha gustado muchísimo Otra de las cosas Que me ha gustado un montón Es la L Es la muerte de Thresh Una sangrienta Ahora la vamos a ver Que está bastante bien Aquí mostraba El ataque básico Y tal La verdad es que Me ha gustado muchísimo La muerte de Thresh Está bastante bien Aquí lo vamos a ver Comentar que también Costará 975 Rews Point Creo que se me ha olvidado Comentarlo Y aquí lo vamos a ver Vamos Vuelete Pequeño Thresh Y aquí lo tenemos Ahí vemos Como intenta Adiós Thresh Se acabó Y vamos a ver El recall De Thresh De luna sangrienta Que la verdad Es que está también Bastante guay Aquí lo tenemos Y pasamos con la última skin Sería elice luna sangrienta Que la verdad es que También como Le pasaba en el caso De Thresh Hacía falta que recibiese Alguna skin Ya que elice está Pobre en skin Tenemos la skin De elice pétalo Y skin victoriosa Y la verdad es que Le hacía falta Algo más de variedad Aquí la tenemos Lo mismo que pasa a Thresh Las animaciones No sé que pasará Con las animaciones Yo creo que No va a cambiar Aquí la tenemos En forma de araña La verdad es que La araña está bastante bien Aunque le da A veces un poquito de Creo que le puede dar Un poquito de aire a victoriosa Pero Fiesta tiene el rosa Muy Muy resaltado La verdad es que Está bastante chula también Aunque He de decir que A modo personal Me quedo con las de Con las de navidad Sobre todo con las de Sejuani Que está bastante bien Vamos a comenzar Con las habilidades Aquí lo tenemos Ataque básico De elice En forma Entre comillas Humana Aquí tenemos Su Q Con su W Y la E También Vamos Ahí va Ahí vamos La tela de la araña La verdad es que Está muy bien También la de Elice Vemos las habilidades En forma de araña Vemos como Como La verdad es que El salto me ha gustado Muchísimo Es la habilidad Que más me ha gustado De Elice También comentar Que Creo que se me pasa Que costará 975 Rios Aquí tenemos El recall En forma de araña Ahí lo tenemos Vamos a verlo también El de El de Forma humana Y Las vamos a Terminar Con las dos Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Puntual Comentadme en los comentarios Que os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!